Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, sacanamelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con el Pablos Que diga Braster, ey Braster Y no me hace caso tío, vaya basura En fin, es bastante tempranito ¿Esta quién es? ¿La quién es? No sé ni dónde están, eh Pues yo tampoco Madre mía, es bastante temprano, ¿vale? Como iba a decir, es la primera del día Aunque siempre en todos los vídeos suelo decir lo mismo Pero es cierto, en todas las veces Y tengo los dedos que aparecen desde mi prima Tengo uno, ostia, bájale volumen al juego Porque parece esto una bomba nuclear Sí, sí, y a lo mejor está como siempre, ¿sabes? Sí, sí Vale, eh, tenemos uno en dinero, ¿vale? Eh, vamos a ver qué vamos a hacer, vea, va Tengo unas manos de congelados, tú Es que encima hace un frío en mi casa que no lo vea Por eso me estaréis viendo con la ventera que en él, ¿vale? Vale, están abajo, según dice el compañero Ya, pero hay que llevar cuidado con este vigil El vigil está en dinero y parte de construcción, creo Vale, pues pasamos de el toce ¿Pasamos de el toce? Sí, 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 pasa, pasa Vale, cortamos azules Vale, voy para azules, ¿vale? Me has dicho que están abajo Vale, buena Vamos a atacar a azules Sí, 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 azulitas Voy a desmotear a los míos No tengo más drones, tío ¿Qué he hecho con el segundo drone, tío? Pero abrir las hatches, cabrones Open las hatches, por favor Muerto, vale Ah, hay uno en azul, es muerto Ok, ahí viene el vigil ¡Garaje, garaje, garaje! Vale ¿Dónde estás? Vale, no voy al vigil, eh Vale, cuidado, ojito ¿Quién eres? ¿Qué persona eres? Vale, el nomad Hay que tener cuidado con traseras, pero bueno Vale, sí, se le rompe el escudo Perfecto Ojo, no está aquí cerrado, tío Tenemos aquí abierto, ¿eh? Espera, espera, voy a detener Sí, sí, no le da nada Es el problema Vale, Smoke creo que ha gastado ya dos No, tiene que ser el primero No Perfecto, a flash Ojito azules, ¿eh? Tú, 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 tú Aberto, Aberto, Aberto Capilla Entramos Capilla Tengo relatación Vale We're inside Planting On charge Let's go, boy Vale, he muerto uno Vale, tengo, tengo, tengo Es mi azul, ¿vale? Conector Vale, conector uno Bueno El otro puerta doble Venga, bro Let's go Venga, y la trampita Ahí Bu Achanta Qué buena, qué buena Tenía las manos que parecieron las de mi prima, tú Sí, sí, yo igual Las tengo Yo voy y le piqueo al Jagger Tú, me llevo al pigeon Y voy y le piqueo al Jagger Estoy emocionado Y me la llevo Perdón, estamos en casualas Porque sí, la verdad Para ir calentando un poquito No, y al Jagger le falla de primeras Y al pigeon más de lo mismo Pero, tío Tengo ahora mismo menos tres reflejos Demasiado, ¿sabes? ¿Cuándo me he hecho tres bajas, tío? What the fuck No me he dado ni cuenta Te has llevado al Al dos, creo que eran de portadoble Luego al Jagger Y al pigeon Ah, bueno, no, pues no sé Te has llevado Ah, no, me he llevado Al de iglesia Que es el que estaba tirado en el suelo Que ese no sé quién era No sé si era una vaquiria No sé qué persona era Que estaba tirado debajo de una mesa Que había matado Nada más abrir nosotros en azules Hostia, esta posición Hacía años que no jugaba, tío Me he llevado a la smoke Y ahora este, el último Vamos, ya iba Por favor, chicos Open the walls Resumen Del full champion Otra vez En verdad es que Créeme que al final Vas a acabar cantándola Hasta luego Trident, bro Sabes que es una pena, tío Porque el chaval ese Estaba jugando Y estaba entretenido con nosotros Y porque se ha quedado un minuto AFK Lo tira para atrás, tío Pues nada Que me he puesto a ver ahora La canción de The Me King Me King Está todo guapa el tío Ahí No sé si la habrá hecho ver Pero está guapísima, tío A ver, guapísima A ver, que está ahí Es pegadiza, eh La Sofía tocada No me quedo aquí Epa, ese es el Capi, tú A tope No, eso es la Sofía Ah, ¿cómo? No, no, sí, sí Es Sofía, Sofía No sé cómo no lo he identificado No sé por qué he llevado alambre Se me está a cuenta con el Bandit Vale, me quedo cubriendo la bomba de A Es que no hay nadie, tío Y mira que yo Yo soy de cubrir bomba de B Pero bueno Está en azules ya No es que de aquí Uff Ah Ay, no se puede cerrar la puerta Ah, sí What if I Por aquí, por aquí, no Uff No me haces cerrar esta puerta Tengo uno picando Sí, sí Perros, lo sé No me voy a cerrar esa puerta, bro ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí me te aguanta, ¿vale? Bueno, paplete Muerto a Eko Ya que él me traquea Muerto a Tuch ¿Ese? Sí, ya voy Bueno Ah, vale Garaje, garaje No me ha matado Garaje Uy, vale, bueno Quedaba otro Ah, hemos tenido el buen timing De que el compañero ha matado a otro Uff Ay, me gusta, me gusta Bien jugado, bien jugado Pensaba que daba un mazo, Ledes Si no hubiese más agresivo Vale, caramelo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale Vamos a jugar más pasivo Porque si no, no llaman los 10 minutos Y no podemos comer Ninguno de los dos, ¿vale? ¿Vas a comer más tranquilos? Tienes razón Tienes razón Tienes razón Me pillo yo a alguien muy lento Fuce con escudo Y me llevo Tres cargas de munición Pa' pesa más todavía No, voy a ir como antes Con Twitch No, sí, en verdad Sí que vamos a llegar Llevamos Eh Guay Eh, bueno Pues entonces sí que voy a ir ya Un poquito más Sí, bueno Nos abre una paliza Con tres pa' cinco Sí, sí Por eso mismo, ¿sabes? Que sí que llegamos perfectamente Pablete No, perfecto Así me gusta Perfecto ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la canción? Resumen Es un champion otra vez Es que es súper pegadiza, tío Y porque ya no me decía más la canción, ¿no? Pero bueno ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? No sé ¿Tiene problemas luego? Tiene problemas No estoy contento, Pablo Madre mía Luego te canto una de tu época Ya canta luego la canción de los Pokémon Si querés ¿De los Pokémon? Hostia, yo no sé ni lo que es eso Porque nunca lo he jugado ¿En serio? Nunca he jugado Pokémon Ni Minecraft Ni... Qué rancio Ni Dragon Ball ¿Cómo? Era Dragon Ball Como se le llamaba eso, ¿no? Sí, o Bole Dragón Yo nunca he jugado a eso Nunca me ha llamado la atención Mi hermano, por ejemplo, sí Pero... La verdad que yo no Tú no eres una persona normal, tío Yo soy... Más de tiro De Modern Warfare 3, yo Claro que me lo han nacido ya Claro que me lo han nacido Con un cozo para dos brazos, tío Es así Pues es verdad Te lo juro, ¿eh? Mi primer juego fue en Modern Warfare 3 En la Wii, me acuerdo yo Caramelo Me pasé la campaña como 5 o 6 veces en la Wii En la Wii En la Wii, sí, sí ¿Qué cojones? En Modern Warfare 3 Que me lo regaló Bueno, me lo pirateó mi padre Pero eso es una consola Buah, sí, tío Es que tal, eso es mi infancia, chaval La campaña es muy Warfare 3, chaval Me ha encantado esto Ah, coño, digo Digo, este humo así porque sí, tío Vale, escúchame Alemania no hay nadie Don, vente y comí a Alemania No, vamos a entrar con Blackbird por gimnasio Que al principio... Yo voy a entrar a Alemania Vale ¿Has abierto trampillas? Sí, vale Tío, no, no vienes a entrar a Alemania Vamos a subirlo Just right, I'll cover No, espío, tío Encima tengo un puto dron que no salta Porque los diseñadores vieron que no era bueno que saltara Vale, eh... Vale, en baño te va a una persona No, que me caigo Pero que es esto Justo cuando iba a saltar, tío Tío, tío, tío Aguante, le aguante Planta, planta Planta, planta Cuatro, oh, fuck Abajo, vale Villar Esto yo de las maneras Hostia Vale, bien, bien Me he cubierto Planta, planta, planta Perfecto ¡Cállate, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Te hubiera cubierto el Blackbird, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rabia, Pablo! Toma La Frost, claro, era este pago Me está poniendo muy nervioso porque en cuanto te mataron a ti con el C4 Había escuchar pasos como que me iba a venir con Héctor, tío ¿Sabes? Entonces me he ido para pasillo Y sabía que me iba a subir este mute Pero tú te has puesto ¡Planta, planta, pues, planto! ¿Es que no me la di en con Héctor? Pues yo qué sé Yo he escuchado pasos que la mano ¿Qué quieres que te diga? Yo puedo estar enfermo algo y lo sé Había uno que estaba abajo Y otro que estaba con el... Con el pavo este Es que estaba en dinero ¿Sabes? Por eso te he hecho que plantar Ah, pues está complicada la cosa, ¿eh? Caramelo ¡No pasa nada! Aquí los... Los guiris han hecho posible que lleguemos a 10 minutos Eso está p... Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? El destino Vale, dale, gracias Gracias, que hagáis Gracias Gracias Ya puedo comer esta noche Gracias Bueno, comer esta tarde Bueno, sí Ya puedo comprarme un subo, tío Un chupachú de fresa Un chicle Y si acaso otro chupachú de cavacola Ven nomás Ah, y parece que tengo más puntería Por la mañana, en plan, todo dormido Pero luego calentando, tío ¿Tengo cargas o no? No, te voy a poner la cabeza, tío Necesito que vengas abajo Bueno, no, si no, no tenemos siete refuerzos, tío No tenemos siete refuerzos No hay que marcargas Esta gente no abre Ponme aquí un jagro Sí, sí, hombre, sí Pues ya Te voy a poner varios, ¿vale? No, no, que me pongas uno no me vale A ver, a ver, a ver, te da tiempo Sí, sí, sí Quédate Quédate en metales, carajo Vamos a ganar esto Quédate en metales ¿Metales? No prefieres garajes Hostia, es verdad Y gracias solo tengo Tengo la mitad, tú Vete para el araje, rápida, rápida Sí, vete para el araje de una Venga, proba ahí, a tope Silencio La imagen de cámara está en marcha La imagen de cámara está en marcha Resumen, el full champion otra vez No, no, no Nice Toca mucho, Vag ¡Hostias! ¡Hasta luego, amigo! Vení aquí para hacerte el apocho Ventana, ventana, carajo, ventana Vale, vas que tengo conmigo un garaje Uy, ¿tú te crees que estaba grabando y han comprado...? ¿Han abierto mucho? No, un agujerito, para tirar nada para allá ¿Te puedes crees que estaba grabando y ha sonado la alerta de que han comprado cofres, tío? ¡Gracias, Gosu! ¡Gracias! No sé si era Gosu, es que no entendí muy bien Gracias por el cobre Por el cobre, no, por el cofre ¿Por el cobre? No sé hablar, tío, no voy a volar ¿He hecho cobre, en serio? Sí, ahí se ha escuchado cobre No sé hablar, ¿qué es lo? También es cierto que son las... no sé, es bastante tempranito Decimos... decimos una cosa y se entiende otra, ¿sabes? Vale, escúchame Enjoy the report Tengo yo construcción Muerta, escúchame Vale, uno fuera de ventana, ¿vale? Juega para ti Oh, uno fuera Te voy a estar fuera del labio ¿Qué hace el ipa? No tiene sentido Tranquil, tranquil, sí, sí, sí Ventana y fuera, ¿vale? Ah, ni ruta tiene abierta ¿Qué cojones hacías si llevan ahí, tío? Nos cuesta, ¿eh? No nos cuesta, créeme No nos cuesta Nos cuesta, ¿eh, caramelo? Hay que... A ver, nos cuesta Pero que hay unos pussy de chavales en otro equipo Que aún estando cuatro, uno más que nosotros Se quedan hitos apoyardados, tío Hay que tonificar, ¿eh, caramelo? Hay que tonificar esto, ¿eh? Sí, pues en un... En un ataque... Se nos pone negro, ¿eh? Vamos a pillarnos ya algo en condiciones Señor, caramelo, YouTube Y vamos a ganar esto ¿Quién es este? El Bleach Este no fue... No, Tresar, también Eh... Si están en zona de... De bar Podemos ganar Cuéntame Dime tú, Strat Venga, dime Si están en bar, ganamos Ahora, como están en cualquier otra posición Estamos más fuques que nada Porque... ¿Qué dices? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Pablo? ¿De cuatro tíos para tres? Pero si le trajo antes a punto, ahí Que me he llevado a todo el equipo Y hemos perdido la ronda Así que anda Si, pues te ha llevado a uno, Melón Que te va a llevar a todo el equipo No, me he llevado a dos No, me he llevado... Sí, me he llevado a dos Me he llevado a todo el equipo Tú te he tirado once a cuatro O mueres Si es que no puede ser, tío ¿Qué es que...? Coño Game change, tío Es que... Uff... Pero vamos a ver Porque estaba esperando a mi compañero Que era un Blackbeard Que me despejara la zona Y justo cuando me ha despejado la zona Y va a entrar Mira, pues no están... Creo están abajo Ah, no, no, no Hostia, ¿están en dinero? Pues... Sí, va a estar jodido ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues si he entrado antes Y me he hecho todo el equipo Sí, va a estar jodido, eh Que ahora me lo he dicho Te lo he dicho ¿Dónde está? Sí, están arriba Están en dinero Oye, ¿qué dices? Vale, podemos hacer una cosa Sí, se lee la partida Y vuelve a empezar No, no No, no Esto se sube a YouTube Porque me llamo yo Pedro Pedro Pablo Pica piedra Sí ¿Qué podemos hacer, tío? A ver, cuéntame Pues se ve Dame una estrada Vea una estrada rápida Uy, que antes O sea, rompe trampicha Y pusiamos ventana Vea rompe yo la ventana, ¿vale? Para que no estés seguro Seguramente Habrán que haces un castle Pero esto es un master ¿Ha puesto un castle? Rompe el castle Piqueame por la ventana A ver si te llevo esto A unos cuantos Alemania no te va a nadie No, no, no han puesto casi Vale Baño tampoco te va a nadie Me dropeo por las ventanitas, ¿vale? Si ya te has atropeado, sí Me pico enojo mucho, la verdad Vale Vale, quiere estar en workshop Ah, no, está fuera En cambio, veo contigo otra pilla Veo contigo Aguantame, aguantame Aguantame Agresivo Escalera, piqué escalera No, no, está ahí, está ahí Está arriba Vale Vale, muerto Buena, buena Eso, bien jugado, vale Escúchame Droneame, droneame Que tiene todo aquí Espérate Cada vez me como 12-4, Dante Espérate Droneo, que tengo el Toma, toma un blitz Ahí, este drone Pero blitz, hijo mío Droname, caramelo Droname Vale Tenemos uno en punto En gimnasio Perdón, en engarajas hay gente, ¿vale? Pero, pero, pero Si es que el blitz ¿Qué quiere hacer? Ay Detrás de ahoma Le prefer Detrás de ahoma No me cargas, ahora No me cargas, ahora No me cargas, ahora Te la haces Tranquilo Cantame la canción, Pablo ¿Cómo ira, tío? ¡En defu, champion! Otra vez No sé, no tengo ni idea Bueno, chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Si está el cabrón aquí abajo Se está escuchando Izquierda, izquierda Punto, punto Sedat, sedat Tienen conectado Yo cuida mentales No me recarga Punto, punto, punto Sedat Ale, vuelva, ale, vuelva Ahí está No me recarga Chivas, chivas, metales Confía, Pablo, confía Resumen De futchampión Otra vez Qué buena, coca Qué buena, qué buena Qué locura Con más jubío Con más jubío El tío escalera abajo Qué buena, qué buena, tío Me ha gustado Qué buena, qué buena